Bien, estoy hablando hace como 15 minutos y no había puesto a grabar, ¿bien? Decía, hoy estaba mirando un video, estaba mirando un programa de televisión y escuché una persona que decía que estaban en particular en un cuartel de bomberos y le preguntaba bueno, cuando se pasa tal cosa en este cuartel de bomberos suena Beethoven, ¿bien? Y entonces la periodista le pregunta, ¿siempre suena música clásica acá? Sí, también suena tarantela o suena, en otro momento por suena tarantela o en otro momento por suena tango, ¿bien? Entonces, como dando a entender que tanto la tarantela como el tango son música clásica, lo cual no es así Tanto la tarantela, la tarantela es música folclórica y el tango también es música folclórica, es música típica, ¿bien? Entonces, como que esa persona no tenía muy bien los conceptos, ¿bien? Entonces vamos a ver los estilos musicales que existen, ¿bien? No confundamos estilo con género, ¿bien? Un estilo es algo macro, o sea, es algo que abarca conceptualmente el tipo de música Y un estilo puede tener muchos géneros adentro, ¿bien? Entonces, dentro de la música clásica o la música culta, que sería el nombre correcto, ¿bien? Porque música clásica es aquella que constituye entre, se hizo entre el año 1600 y 1900, ¿bien? Y sin embargo, antes de ese tiempo hubo música culta también y después de ese tiempo también es música culta Entonces, en el siglo XX sigue habiendo música culta y en el siglo XXI sigue habiendo música culta Por más que la gente asocie que no, ¿bien? La música culta es por... En la actualidad, por ejemplo, en ciertas bandas, los bandas de sonido, como por ejemplo Las bandas de sonido, como el señor Alanillo, o bandas de ese tipo, de ese estilo Sigue siendo música culta, pero sin embargo no es música clásica porque se hizo después del año 1600 Perdón, después del año 1900, ¿bien? O sea, después del siglo XIX Entonces, no es lo mismo, son cosas diferentes Es decir, la música culta, dentro de la música culta está lo que también se denomina música clásica Pero, además de eso, la música culta abarca otros estilos, ¿bien? Otros géneros, perdón, otros estilos, no Otros géneros u otras épocas Otras épocas históricas además del clásico, ¿bien? Entonces, la música clásica se define por... En primero, en principio, porque la música clásica está escrita por personas... A ver, por lo general es escrita por personas que tienen conocimiento de teoría musical, ¿bien? Entonces, son personas que saben leer y escribir partitura, ¿bien? Y la particularidad que suele tener siempre la música clásica es que la música clásica Se ejecuta tal y cual está en la partitura, ¿bien? Es decir, cuando yo tengo... Es la particularidad que tiene que el autor, cuando escribió esa pieza La hizo para que se tocara de esa forma, ¿bien? Entonces, no hay margen de interpretación No hay margen de decir, bueno, yo estoy tocando una pieza, una música clásica Se me encorregó a mí en la mitad de la pieza hacer esto que... No, vos tenés que tocarlo como está ahí Es por eso, porque la pieza de música clásica es tal cual está escrita, ¿bien? La música clásica tiene la particularidad de que es un tipo de música muy difícil... A ver, que no es tan fácil de comprender como otros estilos de música, ¿bien? Yo no puedo escuchar una canción de música clásica y entenderla de primera, ¿bien? Entonces, hay que... siempre tiene un contexto, un contexto cultural o un contexto histórico Y además, siempre deja... es un tipo de música que además siempre tiene una doble... Puede tener una doble, una segunda o una tercera lectura, ¿bien? Es decir, es un tipo de música mucho más compleja, mucho más difícil de digerir, ¿bien? Yo te pongo una canción de Mozart o una canción de Beethoven o de cualquier intérprete contemporáneo incluso, ¿bien? Y no es tan fácil de entender, no es que es una canción que vos la vayas a escuchar y vayas a entender enseguida, ¿bien? A diferencia, por ejemplo, de lo que es la música folclórica o la música popular, ¿bien? Y ahí vamos con la segunda definición, que es música folclórica, ¿bien? Algo que nos dije también acerca de la música culta es que la música culta tiene... Por lo general, son obras muy extensas y son obras que están partidas en pequeñas partes Puedes ser consideradas oberturas o son suites o burrés o depende, ¿no? Pero no hay... en la música culta no hay el concepto de canción, ¿bien? No existe el concepto de que es algo de 3 minutos, 4 minutos que empieza y termina, ¿bien? Incluso las pocas canciones que la mayoría de las personas piensan que son canciones de música clásica En realidad son partes de otras piezas más grandes, ¿bien? Entonces, como la sonata de Clara de Luna, de Beethoven o ciertas... Hay gente que escucha cierta pieza... Bueno, esto es tal de Beethoven y es una piecita de son 5 minutos, en realidad eso es una parte de esa sinfonía, ¿bien? Entonces, en música clásica por lo general se tratan... son duraciones más largas, ¿bien? No existe el concepto de canción en sí mismo, ¿bien? En música folclórica o en música popular sí tenemos el concepto de canción, ¿bien? Entonces, vamos con el segundo estilo que es la música folclórica, ¿bien? La música folclórica no tenemos que confundir la música folclórica con la música de raíz folclórica, ¿bien? Son dos cosas diferentes. La música folclórica es el estilo musical. Y muchas veces dentro de ese estilo musical, bueno, dentro del estilo musical puede haber muchos géneros, subgéneros, ¿bien? Pero también muchas veces se cuenta, se dice como música de raíz folclórica, aquella música popular que está basada o que tiene su origen en música folclórica también, pero que a su vez no es música folclórica. Es decir, ¿qué sé yo? Particularmente la música folclórica se define porque es música de cierto lugar, ¿bien? Está arraigada en cierto lugar, es de tradición oral, ¿bien? No hay, en la música folclórica no hay, en principio los escritores no tienen un conocimiento teórico de la música, sino que son más que nada músicos orejanos, ¿bien? Entonces, es como el sonido típico de cada región, ¿bien? Y es música folclórica mientras está dentro de su región, ¿bien? Particularmente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy simple, la música, como por ejemplo el vallenato o la cumbia, son ritmos folclóricos de Colombia, ¿bien? Por ejemplo, la plena también, la plena de Puerto Rico es un ritmo folclórico, pero dentro de los ritmos folclóricos, son ritmos folclóricos dentro de su región, ¿bien? Entonces, si alguien en Uruguay o en Argentina o en otro país hace o cumbia o plena, no está haciendo música folclórica, porque no es música que le vino oralmente o no le vino por tradición, ¿bien? No es algo propio de su región, de su territorio, ¿bien? Entonces, ya digo, si hace cumbia acá en Uruguay o en Argentina, no es música folclórica, sino que pasa a ser música tropical, si vamos al caso, lo que le llaman, denominan música tropical, que en realidad es, estilísticamente vendría a ser música popular, ¿bien? Y ahí vamos a la definición de lo que es la música popular. La música popular es el tipo de música que, por definición, toma elementos de otros estilos musicales, como puede ser la música clásica, particularmente la música folclórica y la saga adapta, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una samba y utilizar un ritmo de samba, que es un género típico de folclórico, pero cuando yo le cambio o lo hago dentro de un... le cambio el sentido a la letra o lo hago desde un punto de vista un poco más creativo, ¿bien? O sea, en este caso utilizo un ritmo y le cambio ciertas cosas, ciertos elementos, pasa a ser música popular. Aquí en Uruguay se conoce lo que se llama canto popular, ¿bien? Lo que es canto popular es música con raíz folclórica, pero que a su vez, a ver, son músicos de la ciudad, músicos que mamaron, o sea, que escucharon música folclórica y que básicamente lo que están haciendo es, convirtieron esa música en música popular, básicamente, ¿bien? Entonces, ya no es música raíz folclórica, sino que es música popular, ¿bien? El ritmo es como, por ejemplo, el rock, que es un derivado que deriva del jazz y del blues, ¿bien? El rock es un tipo de música popular, ¿bien? Por definición, a ver, el problema es que muchas veces se confunde la música pop con la música popular. El problema es que la música popular es un estilo de música, y la música pop es un género, ¿bien? Entonces, muchas veces la gente lo llama música pop o a la música popular, que si bien es lo mismo, tendríamos que diferenciar música popular de música pop, porque música pop, además, es un género musical, no solamente un estilo, ¿bien? Como cuarta definición, vamos a dar, esta definición en sí mismo no existe, pero vamos a tomarla, porque es como mucho más, en la actualidad se está dando mucho más, que ya pasó a ver un cuarto estilo musical, que es la música industrial, ¿bien? La música industrial es aquella música que no necesariamente no es ni música popular, ni música, ni música, es decir, dentro de lo que es música industrial podemos encontrar música folclórica, o sea, podemos encontrar exponentes de música folclórica, exponentes de música popular, incluso exponentes de música culta, ¿bien? La música, a diferencia de lo que eran los otros géneros, dentro de lo que es la música industrial, se define porque es música que está pensada para ser vendida, ¿bien? Entonces, la música pop, la música industrial es aquella música que no es creada con un concepto artístico, o sea, no es el propio artista el que la crea, ¿bien? No es un artista, un intérprete el que crea esa música, sino que es creada de forma, está industrializada, ¿bien? Para ser música, para ser vendida, ¿bien? Entonces, por eso yo diferencio esto porque, por ejemplo, lo que es música pop, lo que es música popular, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, por ejemplo, era música que era hecha por artistas y eran buenos artistas, ¿bien? Por ejemplo, el hecho de decir que música popular no es, o sea, que es música que está hecha para el público, que está hecha para ser masiva, para ser vendida, particularmente, no quita el mérito artístico que tiene, ¿bien? Entonces, si escuchamos, por ejemplo, a artistas de los 80 o artistas de los 90, como pueden ser bandas como Guns N' Roses o en los 90 bandas como Nirvana, eran bandas que, desde el punto de vista musical, eran buenos artistas, pero además tenían eso de que además eran populares o vendían mucho, ¿bien? Entonces, a diferencia de lo que es en la actualidad, que en la actualidad lo que es la música industrial, por lo general, de hecho, agarra, roba elementos de otros estilos, de música popular, ya digo, música folclórica o de música culta, y lo que hace es crear... Música que está pensada únicamente para vender, ¿bien? Entonces, si escuchamos, por ejemplo, el reggaetón, que en la actualidad el reggaetón es lo que fue el pop en los 80 o en los 90, es música que está pensada para ser música vendible, o sea, es música que está industrializada, ¿bien? No todos los exponentes de reggaetón, no todos los músicos de reggaetón hacen esa música tan comercial, tan encuadrada en ese sonido tan particular, ¿bien? Eso es solamente la parte más industrial, la parte más industrializada de ese tipo de música, ¿bien? Entonces, lo que sería la música, lo que yo le llamo particularmente música industrial, es aquella música que agarra, o sea, aquellos artistas que simplemente hacen un tipo de música para diversión, ¿bien? Entonces, es como que... Y que son como clones uno de otro, a eso es lo que nosotros podemos llamar realmente música industrial, ¿bien? No todo lo que es dentro del estilo de reggaetón es mala música, ¿bien? O es ese tipo de música que te pasa en la radio, que es hueca totalmente, que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que es hueca de significado, ¿bien? Bueno, y eso es más o menos, sería la definición de lo que es estilos de música, ¿bien? Yo tendría más o menos explicarlo mínimamente, ¿bien? Es decir, ya le digo, no es como que... Es una definición que muchas veces son complicadas meterse entre lo que es música folclórica y música popular, porque puede haber algunos matices, pero lo que sí, por ejemplo, sí no es... Lo que sí es influenciable es que la música, por ejemplo, la música culta es... La música culta tiene que ejecutar, ya le digo, tiene que ser ejecutada de cierta forma, ¿bien? Entonces, si yo toco una música, algo de música culta, ¿bien? Es decir, yo toco una pieza clásica y le pongo un violín eléctrico y le pongo arreglos de música electrónica y modifico... Eso ya no es música culta, eso ya pasaría a ser música popular o música pop, si más es el caso, ¿bien? Entonces, ya le digo, la música culta es bastante... O sea, tiende a ser bastante, ya le digo, tiende a ser bastante estructurada, ¿bien? Eso es lo que tiene, que la música culta tiene esa diferenciación que estructuralmente es muy fija y muy cerrada, ¿bien? Cosa diferente es que, por ejemplo, es cuando ciertas orquestas hacen piezas clásicas y nosotros decimos, bueno, pero no suena igual que la versión original. No, en este caso lo que se hace es que muchas veces lo que pasa es que los directores hacen arreglos sobre la pieza original. Entonces, cuando vos estás escuchando, estás escuchando una pieza clásica interpretada o arreglada por tal director. Pero sigue siendo lo mismo. Los arreglos de ese director se tienen con pie a la letra. Y por eso, de hecho, por ejemplo, en la música clásica o en la música culta particularmente, siempre hay un director. Porque el director es el que dice, acá entras vos, acá entras vos, acá entras vos. El que marca la estructura en sí mismo musical es el director, el director de orquesta, ¿bien? Cosas que no suele pasar, por ejemplo, no pasan en lo que es la música folclórica, no pasa, o en la música pop no pasa, la música popular no pasa, ¿bien? O sea, no hay una persona que esté diciendo, bueno, vos entras acá en este momento y vos tenés que entrar exactamente en ese mismo lugar, ¿bien? Dentro de la música folclórica, la música popular, hay un poquito más de libertad, ¿bien? Entonces, dentro de un grupo folclórico, por ejemplo, cada uno sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer, pero tiene un límite como para improvisar, puede hacer sus propias cosas, ¿bien? Lo mismo pasa dentro de la música pop, dentro de rock, muchas veces vemos que en vivo ciertas bandas no tocan la canción de la misma forma que la tocan en los discos, ¿bien? Porque improvisan o porque se le ocurrió para ese toque hacer algo diferente, ¿bien? En la música, ya le digo, a diferencia, por ejemplo, de la música culta, que en la música culta sí, particularmente, esto es así y se toca así, ¿bien? Esa es la gran diferencia, ¿bien? Y bueno, video, bien, 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 17 minutos, estamos bien, así que hasta la próxima.